de la defensa del consumidor y poder conocer cuál es el plan que tiene el gobierno central en cuanto al tema de una posible crisis de agua que podríamos nosotros vivir. Es importante poder trabajar con ellos de forma coordinada en los planes, programas y proyectos que ellos tienen. Nosotros como municipio estamos solicitando que podamos tener perforación de pozos en la ciudad del Alto, sobre todo en los distritos rurales donde no contamos con agua potable. Estamos coordinando con EPSAS para tener un extendido de tubería también, por lo menos para tener una pileta pública. Hemos tenido bastantes pérdidas, casi 200 hectáreas en nuestros distritos de pérdida de nuestra agricultura, el tema de nuestro forraje, hemos tenido pérdida de ganado. Y bueno, ahora como municipio nosotros llevando con cisternas agua a estos sectores, también hemos hecho la adquisición de tanques para hacer la acumulación de agua y coordinar, siempre coordinar para evitar que estos lugares no tengan este líquido elemento que sirve para subsistir. Hay gran preocupación por la situación que se podría vivir en torno al agua potable.